El futuro y el presente, todo flota y todo está conectado, este ojo no se ve realmente, la realidad está tocando la verdad. Y pues sin más nada que decir, empecemos con el maravilloso video del día de hoy. Y pues sin más nada que decir, empecemos con el maravilloso video del día de hoy. Y pues vale mi gente, ya luego que nos encontremos dentro del juego, nos iremos directamente con la configuración. En el apartado de controles pueden colocar todas las opciones que yo tengo activadas. En cuanto a la sensibilidad sería, vale mi gente, lo primero que vamos a modificar será la general. Y en este caso la general la vamos a colocar en un valor de 89%. La general prácticamente nos dice que este es el defecto del juego. Seguimos con la mira de punto rojo, la mira de punto rojo la vamos a colocar en un valor de 84%. Ya sabemos que la mira de punto rojo nos dice si la mira se va por encima de la cabeza o se queda estancada en el pecho. En cuanto a la mira por 2 y a la mira por 4, la vamos a colocar al 100% las dos. Para que alcemos la mira más rápido y los disparos se vayan directamente a la cabeza. En cuanto a la mira de francotirador, yo no soy mucho de franco, pero en este caso les recomiendo un valor de 64% para esta configuración. Y por último sería la cámara, ya sabemos que la cámara varía si estamos utilizando DPI o no. Pues en este caso les dejaré el DPI a decisión de ustedes. Ustedes pueden colocar el DPI que están utilizando normalmente. Yo con esta configuración no utilicé DPI, pero estuve utilizándolo en algunas partidas. Y estuve utilizando un DPI de 580. En cuanto a la cámara, sería un valor de 84%. Seguido de esto, les presento mi custom HUD. Es un HUD muy bueno, es totalmente insano y es fácilmente de usar. Una vez que lo dominen, van a pegar como un hacker y van a ser los más insano de su escuadra. En cuanto al botón de disparo que les traigo y les recomiendo el día de hoy, es un botón de 44%. Este botón lo he estado utilizando más que todo para lo que es PVP y eso. Pero para clasificatoria he estado utilizando un botón de 56% que como vieron en los clips pasados, he estado pegando todo rojo. Porque un dato importante que les voy a dar en esta configuración es que cuando vayan a alzar la mira, tienen que enfocar primeramente el enemigo y ya después alzar el enemigo, alzar el botón de disparo, perdón. Lo van a alzar despacio, alcen el botón despacio, ya que es un botón demasiado, pues digamos que es demasiado entre medio y grande. Entonces no tienes para qué esforzar tanto la mira. Y esto es todo mi gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que se pueden suscribir, activar el botón de la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos videos. Nos vemos en un próximo video hermanito. Bye.